La primera boda entre personas del mismo sexo en Mexicali y en el estado de Baja California se efectuó el pasado sábado, tras varios meses de negarles ese derecho a los contrayentes. El Ayuntamiento de Mexicali, encabezado por el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, tuvo que ceder ante la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ceremonia se celebró en la explanada del ayuntamiento frente a cientos de manifestantes que apoyan los matrimonios gays. El alcalde estuvo presente durante el acto legal. A pesar de que se ha decretado una alerta sanitaria mediante la veda por marea roja en San Felipe, el empresariado local denunció la falta de acercamiento e información oficial de parte de las autoridades. Desde el pasado 13 de enero, ICE Salud, en coordinación con la COFEPRIS, comunicó de la veda a los productos de la pesca extraídos del puerto de San Felipe y del Alto Golfo de California. Las medidas preventivas eran específicamente hacia la sardina y los moluscos bivalvos, que son ostiones, almejas y mejillones, con el objetivo de evitar problemas de salud en la población. Sin embargo, el sector restaurantero y los empresarios sanfelipenses denunciaron la falta de claridad de parte de las autoridades, ya que no han tenido algún acercamiento oficial. Arnold León lanzó seis sólidas entradas y Román Alí Solís remolcó dos carreras para que los tomateros de Culiacán vencieran 3-1 a los Águilas de Mexicali y forzar a un séptimo juego en la serie semifinal. Esta tarde, a las 18.30 horas, se disputará el séptimo y definitivo juego en el Estadio General Ángel Flores. El ganador se medirá ante los Charros de Jalisco en la serie final. ¡Gracias!